Me miras, piensas y callas Quisieras poder entender ¿Por qué ha cambiado mi forma de ser? Tú sientes que te amo, mas no igual que ayer No quiero hacerte más daño Sé que sufres cuando con alguien te engaño Y aunque sepas de dónde vengo Cierra tus ojos a la verdad Ha llegado el momento Tenemos que hablar Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieran celos Y te dieran sal en vuelo El miedo a perderte despertaría mi interés No hay amor en una simple aventura Un buen rato y te olvidas después Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel No la olvido porque te amo y te amaré Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieran celos Quizás si me dieran celos Y te dieran alzar el vuelo El miedo a perderte despertaría mi interés Amor 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 Amor